Ya Bueno y un auto fue literalmente tragado por la calle ¿Dónde ocurrió esto? Se lo contamos a continuación en nuestro segmento Directo al Grano en el Mundo Raúl Castro con nosotros, adelante Raúl Muchas gracias José En Rusia un auto es devorado por el pavimento Y en Brasil una señora nos muestra la manera incorrecta y costosa de jugar bolos Esto y más es lo que veremos aquí en Directo al Grano en el Mundo Y ahora veamos que es lo que sucede cuando un equipo está viejo y obsoleto Algo así es lo que pasa cuando este caballero coge combustible en un estacionamiento de gasolina Todo va normal hasta que la parte superior de la bomba empieza a rociarlo El tipo no sabe que hacer, muy preocupado de que a lo mejor esa cantidad de combustible que se está regando Se la vayan a cobrar Con todo, así tendrá que regresar a su casa con aroma a gasolina Nos imaginamos que hubiese pasado de haber estado fumando un cigarrillo Por otro lado en Rusia vemos como un automóvil Lada es tragado por un enorme hoyo en el asfalto En la ciudad rusa de Astrakhan Se sabe que el hueco se produjo debido a un defecto en la construcción Que provocó el hundimiento del terreno debajo de la calle Las autoridades cerraron la zona para realizar reparaciones Aparentemente el conductor no había visto un enorme bache en el camino quedando atrapado Afortunadamente el hombre resultó ileso Mientras tanto en Brasil unos trabajadores de la construcción han visto algo que los ha llenado de preocupación De pronto la preocupación se convierte en pánico y los obreros se ponen a buen recaudo Y resulta que lo que los tiene asustados es un pitbull que incluso los hace brincar sobre el mesón Por un instante el animal parece retirarse Pero luego regresa dispuesto a mantener acorraladas a sus presas Afortunadamente llega el dueño del perro Un vecino al que su mascota se le había escapado El can se regocija al verlo y los demás trabajadores pueden respirar aliviados Resulta que todo este tiempo el canino quería jugar con ellos Demostrando que a veces el pitbull no es tan fiero como lo pintan Y seguimos en Brasil donde esta señora nos enseñará el modo incorrecto de lanzar la bola de boliche La doña agarra la bola por los agujeros como debe ser y se dispone a lanzarla Lo malo es cuando en vez de arrojarla hacia los pinos La lanza a la pantalla LED que estaba sin hacer daño a nadie en la parte superior de la pista Esta dama necesitará más práctica si es que quiere volver a pisar otro bolocentro sin que le afecte su bolsillo Y en breve sujetos prenden fuego al lado de un colegio Lo que pudo provocar una tragedia, gracias a Dios no se dio Pero la policía está tras la pista, tras la pista de estos sujetos inescrupulosos Un avance de lo que les tendremos Y más adelante prenden fuego y se dan a la fuga Estuvimos en el lugar de los hechos Es que allá está la persona del otro lado, está creo la persona que lo prendieron Pero eso no se debe hacer, es peligroso ¡Gracias!